La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Tu Última Palabra, Cuéntame conmigo Estamos y en tu tiempo, todo igual bien Caíste que te fallé Y ahora estoy sin ti Sin saber cual fue Un motivo que di Que me aparto de ti Dejaste sin aliento a mi alma Y desnumbrado a mi corazón Y en poco tiempo mi vida se va Si muero es culpa de tu amor Y en tu tiempo Dejaste sin aliento a mi alma Dejaste sin aliento a mi alma Y desnumbrado a mi corazón Y en poco tiempo mi vida se va Si muero es culpa de tu amor Dejaste sin aliento a mi alma Y desnumbrado a mi corazón Fuiste el anhelo que ahora extrañaré Que un día me dijo Adiós Conmigo 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 Gracias por ver el video.